Si no os importa, ¿os acercáis ahí a la curva? Ojo aquí que te hundes Migo, que la espátula mire para arriba Aquellos, si había transiciones, yo creo que hasta ahí donde mi... ¿De abajo? Para los espiadores, quiere decir Sí, no, bueno Sí, sí ¿Altre, vamos? Bueno, pues señores Tienes cuidado porque igual lo que les pedimos es más Aquí hay hueco, ¿eh? Joder, pues hay piezas de... Así, no vamos a tener... Ya no huele ni bien Óh, luego... Pregúilightos No huele ni bien No huele ni bien Sí